Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Uber Bautista y bienvenidos a este otro nuevo video. Amigos, a mí me encanta la naturaleza y siempre he estado al pendiente de ella, en verdad, que a mí me encanta. Si a ti también te gusta la naturaleza, ¿te encanta sembrar plantas? Háganmelo saber en la cajita de comentario, yo los voy a leer, en verdad, quiero saber si tenemos algo en común. Pues bueno amigos, decidí construir mi propio jardín, la idea era de que sea un jardín circular y que en el centro tuviera plantas, bueno, realmente que sean de plantas de sombras, unas plantas que se adapten en un lugar donde es muy fresco, un lugar que sea de frío, como mi casa, por ejemplo. Entonces, la idea era de sembrar en el centro que sean de plantas que crecen muy altas, que tengan hojas muy largas y conforme se vaya alejando o hacia el exterior, que sean plantas pequeñas. Bueno amigos, este jardín me llevó dos meses sin terminarlo de realizar. En verdad que me divertí mucho realizando esto, todo el proceso, porque estuve jugando con los tamaños, con los colores de las plantas. En verdad amigos, que eso me relaja bastante, me relaja sembrar plantas. Amigos, sin más preámbulos, mejor iniciemos con este video. Inicie sembrando en el centro con plantas que crecen muy altas y algunas plantas pequeñas hacia el exterior que ya tenía en casa. Este jardín lo abandoné por una semana, mientras conseguía más plantas de sombras. Hola amigos, ahorita estamos aquí en mi jardín y ahorita les voy a enseñar cómo va mi pedacito de jardín. Bueno, les hace falta más plantas, así que ahorita les voy a mostrar lo poco que llevo y ahorita nos vamos a ir a comprar más plantas para poder rellenar todo el espacio. Esta parte realmente está muy vacía, así que necesitamos rellenar de muchas plantas y por este lado también necesitamos más plantas pequeñas y cada vez más pequeñas. Por fin amigos, llegamos a un vivero, así que vamos a elegir algunas plantas para sembrar. Amigos, quisiera llevarme todas estas hermosas plantas, no me encantan las suculentas. Después de ir a un vivero, al día siguiente continúe sembrando. Esta parte me relaja bastante, es poder tocar la frescura de la tierra y apreciarle el agradable olor que desprende en cada planta. Amigos, esta planta que tengo en mis manos se llama ciclamen. Te recomiendo tenerla en casa, o sea, miren esto. A mí me encanta, ya que posee flores muy llamativas, aunque soporta bien el invierno. Hola amigos, cada vez estamos consiguiendo más plantas. Miren, creo, tienen que ver, están muy hermosas. Amigos, me siento muy feliz. Miren estas. Bueno, aquí mis vecinas me estaban ofreciendo algunas plantas y miren, creo que me compré casi todas sus plantas. Miren esto. Verdad que esto le va a dar más contraste a nuestro jardín. Así que vayamos a sembrarlas. Elegí estas plantas, ya que en mi casa hay mucha sombra por abundante árboles que tenemos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si las plantas deben ser o son de sombra? Sus características son por tener hojas grandes, ya que son encargadas de captar mayor cantidad de luz posible. Presentan flores muy pequeñas, hojas muy verdes. Un verdor que puede variar de manera de manchas o rayas. Amigos, he vuelto otra vez, así que nos vamos a llevar más plantas. Verdad que necesito más plantas, amigos. Vamos a ir a ver. Y miren eso, creo que me va a llevar a estar. Hola amigos, poco a poco vamos terminando nuestro jardín. Ahora solo hace falta darle un toque final, es pintar nuestros ladrillos. Para que tenga un buen contraste con las plantas, para realizar la pintura utilizaremos un cuarto de sal, un kilo de cal, brocha y una cubeta con dos litros de agua. Mezclamos bien nuestros ingredientes. La sal ayudará para que la pintura quede impregnado a los ladrillos. Creo que ya nos quedó bien la mezcla. Ahora procederemos a pintar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado mi jardín. En verdad amigos, ¿y ustedes lo harían? Comenten amigos. También quisiera saber qué tal les pareció mi jardín. Amigos, agradecería bastante si me ayudaran a compartir este video con sus amigos. A incitarlos a cuidar la naturaleza. A cuidar la naturaleza a sembrar plantas. Pues bueno amigos, el principal objetivo de este video es de que tú también realices tu propio jardín. Te enamores de la naturaleza. Te enamores de la naturaleza, lo hermoso que es tener un jardín. Bueno amigos, espero y te haya dado ideas para que tú también siembres tu jardín. Y también puedes jugar con los tamaños de las plantas, con los colores de las plantas. Bien amigos, espero que sí realmente te haya inspirado mi video. Si es así, yo estaría muy encantado. Amigos, ya que estamos aquí en la naturaleza, yo los invito a reducir el uso de plástico. En serio amigos, que esto ayudaría a reducir la contaminación y el residuo. Amigos, ¿se imaginan cuántas toneladas de basuras, de plástico son arrojadas hacia el mar o hacia el río? Amigos, si no tomamos conciencia para el año 2050, vamos a tener más basura, más plástico en el río, en el mar que peces. Soy Uber Bautista y nos vemos en el siguiente video. Adiós.